Vecinos de la colonia Lorenza Santiago y mototaxistas de la Unión de Colonias Populares de Juchitán de Zaragoza cerraron por varias horas el paso vehicular de al menos tres calles del primer cuadro de la ciudad, la Oficina de Obras Públicas, para demandar al Ayuntamiento apoyos para este asentamiento. Un grupo de padres de familia y trabajadores de la Escuela Secundaria 59 de San Pedro Totolapan retuvieron camiones del transporte público y Urbans la mañana de este martes. Esta protesta tiene como objetivo que una empresa de este tipo de transporte se haga cargo de los gastos médicos de un profesor a quien le causaron lesiones en la localidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que debido al Sistema Frontal Nº 6 se prevén temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en zonas montañosas de la entidad, así como evento de norte con rachas de 60 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México y de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Buen Fin, iniciativa lanzada durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa para incentivar la economía mexicana, no deja dividendos a la industria hotelera y restaurantera de la región del Istmo, confirmó Rafael Flores Rodríguez, representante de Cana Sintra en Tehuantepec. En la región de la Cuenca del Papaloapan, los servicios de salud de Oaxaca han detectado hasta el momento cerca de 5.000 pacientes que padecen diabetes, enfermedad degenerativa que está afectando cada vez más a temprana edad.